Arrancamos el cuarto bloque en la vida color de Unión, el festejo de la intimidad, del cumpleaños, del equipo. Claro, ¿no? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? No solamente Unión, cumpleaños. Esta foto que les voy a mostrar. Esta foto, ya. Muy bien, muchas gracias. ¿Quién falta en el equipo? ¿Falta alguno? Rucci y Armelini. Rucci y Armelini. ¿Y creería que Mauro no sacó la foto? Sí, Mauro no sacó la foto. Pero fue sorpresa. Sí, la verdad me sorprendieron. Me sorprendieron mucho. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a los ideólogos. No, no, no tengo ningún problema. 31, muy bien llevado. Estoy muy tranquila. Estoy feliz con mi vida y con mi vida. Y con mi edad. Bien, muy bien, muy bien. Nosotros nos queríamos emborrachar después, pero ¿qué pasó? Dijo, no, muchacho, no emborrachamos porque tengo una hermana melliza yo y tengo que festejar con mi hermana melliza. Claro, claro. Yo después... Tengo una hija en su casa de la mañana para ir a trabajar porque era el día del partido de Unión. Exacto. Después, bueno, tiene una hermana melliza y no la conocemos. No la conocemos. Sí, la conocemos. Yo la conozco, por favor. Y que, bueno, tenía que ir a festejar con ella. Claro. Muchas gracias a Alejandra por la idea. Así no se emborrachaba con nosotros. No, mentira, mentira. No, muy tranquilo, muy tranquilo. Fue un día, un domingo, así que había que arrancar después la semana. Y que se comió mucho. Se chocaron dos tortas. Sí. En el sentido que trajimos una a nosotros, había una por allá de Alejandra, así que terminamos comiendo un montón. Comió toda la quince de abril la torta de Alejandra, más o menos, la que trajimos. Exactamente. Sí, sí. Muy bien. Bueno, pasamos a la parte informativa de la que le importa a la gente, porque la verdad que hasta acá era lo que nos importaba a nosotros, que la verdad que la pasamos muy linda y muchas gracias. Y el regalo de Nicolás Rucci, me acuerdo. No, es verdad que la gente no le importa. Yo voy a hacer una seña. Sí, joder, joder. Bastante joder. Está bien, pero vale la acción. Está bien, vale, no importa. No, 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 pero hubo regalo de Nicolás Rucci, quiero decir, nada más que ustedes no se enteraron. Ah, muy bien. Perfecto. El equipo de básquet está disputando la instancia de cuartos de final nacionales. Le ven la serie. Hasta acá había disputado ante Chau los cuartos de final de la zona norte, así que ahora en esta instancia se juntan zona norte con zona sur y disputan los cuatro mejores de cada zona entre sí. Unión está jugando la serie ante Ferro, un histórico, un rival de la recordada época del 84, bueno, 84 no, sino que 85, 86, 87, que fueron los años que Unión jugó en la década del 80 en la Liga Nacional A. El comienzo de la Liga y en el principio. Exactamente. Con León de técnico. Exacto, bueno, un buen nombre mencionaste que jugó también en Ferro y tuvo un muy importante paso, incidencia en la Liga Nacional. Bueno, así que hay que mencionar que este próximo lunes Unión va a estar disputando de local el tercer punto de la serie, porque Ferro tenía ventaja deportiva, así que los dos primeros fueron en caballito. Este lunes es el tercer punto de local, así que invitar simplemente a la gente a que se acerque, a que aliente, a que apoye a este equipo que está haciendo una dignísima campaña en el Torneo Nacional de Ascenso, por supuesto, como ya nos tienen acostumbrados, ¿no es cierto? Como es digno también el labor de nuestros compañeros de trabajo. Exacto. Es bueno tu comentario. Primero hay que decir que el primer punto de la serie fue televisado por Unión TV, el segundo no pudo ser porque estaba presente la televisación de Deport TV. Pero hubo justamente previo y posto a través de Unión TV. Exactamente, pero bueno, quería aprovechar este comentario para mandarlos un saludo porque gracias a ellos nosotros tenemos por ahí más trabajo. Claro, exactamente. Sí, ahí estamos viendo algunas imágenes de lo que fue la transmisión de Unión TV el pasado lunes. Raguido, Julio, Picasso, Leao Utarazzi, Fran Hernández y Juani, por supuesto que... No deja de meter viajando. No se pierde uno. ¡A la otra no, Juani! Menos mal que... ¿Juntos a Junquio? Menos mal que el equipo se pensó que no está jugando alguna copa internacional porque estaría en este caso en Brasil, pero está trabajando a todos lados Juan Ignacio Chapino con el club. Bueno, los invito entonces, no, los invito simplemente a que cerremos la información con una placa completando esto que comentábamos del partido de este próximo lunes. Vemos. Muy bien, lo recibimos, le doy la mano. ¿Cómo estás, Julio? Qué grande. ¿Estás bien? Qué cierto es verlo acá en Juan Escondente. Hay unas imágenes que las vamos a estar mostrando. Atentos. Atentos, las imágenes colgadas en el trapo allí. Vamos a ver, vamos a ver si aparece. ¿Están las imágenes? Sí, está. Ah, ahora no me acuerdo. Diviseles sin fieles. Me ganó el viento. Con el gran triunfo de la reserva. Si te parece, empezamos viendo lo que fue la reserva, la victoria previo al partido principal, nada más que se jugó en la cancha auxiliar. La goleada, 4 a 0. Los cuatro goles en el primer tiempo del equipo de Jorge Mauri. 4 a 0 ante Sarmiento. Vemos rápido, si te parece, los goles. ¡Gracias! 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 Muy bien, veíamos en la cancha auxiliar lo que fue la victoria de Unión, 4 a 0 en reserva. Nos metemos con las mayores. La quinta fecha de la zona C, de la etapa clasificatoria del torneo juvenil de AFA. Las categorías de Unión enfrentaron a Olimpo de Bahía Blanca. Cuatro victorias, dos derrotas. En este caso vamos a ver las categorías mayores que jugaron en la Tatenguita. La derrota de la cuarta y quinta división, sorpresivamente. Y la victoria en sexta. Y en Bahía Blanca, tres victorias. Se trajeron los chicos del sur de la provincia de Buenos Aires. Así que si te parece, repasamos los goles aquí en la Tatenguita. Soy Gastón Coma, volante de la sexta división de Club Unión. Y estos son los goles de la fecha. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 Gracias.